Desde la Dirección de Protección al Testigo, todos aquellos dispositivos también de acompañamiento y asistencia a la víctima y también cualquier necesidad que le surgiera al magistrado en términos de investigación forense que también el Ministerio está muy dispuesto con sus recursos para colaborar con la investigación. ¿Cuál es la respuesta del juez? El juez nos escuchó atentamente, él conoce también nuestros dispositivos, hubo un intercambio técnico en ese sentido para ver el alcance de nuestros programas, él seguramente estará haciendo la evaluación a partir de la investigación con qué necesidades va a contar de aquí para adelante y sabe que cuenta con nosotros. ¿Esto es lo que ustedes ponen a disposición o el juez pidió algo más en particular, en términos de herramientas para trabajar? El juez sabe que cuenta con nuestra disposición y colaboración, nosotros somos además muy respetuosos de la labor que él está llevando a cabo, de la Fiscalía, del juez sabemos el rol que él desempeña, también le venimos a transmitir en parte eso, que es nosotros además de la función pública que estamos desempeñando en este momento, todos hemos pasado por el Poder Judicial, conocemos su rol, somos respetuosos de su rol y esto él también lo pudo evaluar en los términos de la reunión que hemos tenido hoy. ¿Hasta cuándo se queda en Esquel como para brindar una presencia? No creo que venimos solo por este día nomás, está la posibilidad también de verla a la señora Fiscal, la Fiscal Ávila y hoy culminamos, más allá de seguir en contacto, con esta visita a Esquel. ¿Van a buscar un contacto con la familia? No lo descartamos que haya un contacto con la familia y con la abogada de la familia, estando aquí presentes puede ser una posibilidad. ¿Con la comunidad tampoco? No descartamos que en el curso del día se pueda dar alguna de estas reuniones. ¿Está por parte del gobierno descartada alguna hipótesis o todas las hipótesis son válidas? Es que las hipótesis las genera el juez, nosotros tenemos que ser respetuosos de esa labor y estar disponibles y colaborativos, no es la labor del gobierno generar hipótesis, sino justamente estar en esta posición de auxiliar de justicia y ese es el rol del Ministerio de Justicia.